¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón En la ciudad, en la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento, es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón En la ciudad, en la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento, es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Es todo silencio La última mirada hacia atrás Yo no sé lo que sentí Esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esa intención Fuimos preso de un impulso Yo solo buscaba amor Yo solo buscaba amor It's bigger, it's bigger than you And you are not me The links that I will go to The distance in your eyes Oh no, I've said too much I set it up That's me in the corner That's me in the spotlight Losing my religion Trying to keep up with you And I don't know if I can do it Oh no, I've said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try Every whisper Every waking hour I'm choosing my confessions Trying to keep an eye on you Like a hurt loss I think I saw you Gracias por ver el video. Siente el latido de tu corazón. Siente el latido de tu corazón. Siente el latido de tu corazón. Hasta ese día que salga el sol, seré cobija, seré calor. Cuenta conmigo que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. Siente el latido de mi corazón. Siente el latido de tu corazón. Y cuando sientas que ya no hay más. Que ya no hay fuerza ni pa' soñar. Las estrellas siempre brillarán. No hay mal que dure una eternidad. Cuenta conmigo que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor. Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. 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 Siente el latido de mi corazón. Siente el latido de mi corazón. Siente el latido de mi corazón. Siente el latido de tu corazón. Siente el latido de mi corazón. Gracias.